y muy pronto son mietes de saco como lo pensé como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al canal y bueno de fondo les dejo una partida de el de binding of isaac river es una partida bastante sencillita así que nada nada importante solamente estaba jugando de fondo y día voy a ponerme a grabar porque quiero hacer un quiero hacer un blog de marzo así que vamos a hablar un poquito antes de comenzar chicos como siempre les recuerdo que si no han presionado la campanita para que le salgan las notificaciones cuando estoy subiendo vídeo y todo eso que lo hagan para que no se pierdan ninguno de los vídeos que se subiendo recuerden que yo subo vídeos de lunes a domingo todos los días de la semana y directo los fines de semana así que bueno chicos esto es tanto para los nuevos suscriptores del canal o como para los viejos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos espera en lo que queda del mes estamos a día 7 en el momento que estoy grabando esto lo verán el día 8 o sea mañana y tengo varias cositas que comentarles espero no extenderme demasiado pero tengo un par de cositas que mencionar así que lo primero lo primero como siempre empezamos agradeciendo muchísimo muchísimo el apoyo siempre al canal el apoyo de los directos el apoyo a las series todo lo que subo al canal le gusta de verdad me alegra un montón estoy muy 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 contento con todo ya somos a este momento 4 mil 166 suscriptores a este momento que grabando esto muchísimas gracias a todos de verdad espero de todo corazón que estén pasando bien ya saben que si tienen alguna pregunta tiene algún comentario de algún juego o algún juego que quiera que juegue los comentarios son todos para ustedes y yo los leo y los contesto todos 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 así que bueno bueno ya ya de día gracias a todos por el suscribirse como siempre les digo todos los meses intento en traer un poquito de variedad al canal con algún juego diferente si ahí se queda parada la imagen pero no sé por qué cosas del juego otra cosa que quiero mencionar les estaba hablando de que todos los meses intento traer variedad pues en el mes de marzo se acerca a uno de los juegos que más estado esperando pero pero les digo la verdad es uno de los juegos que más estado esperando desde hace muchísimo tiempo es el más de fec andrómeda que sale el 21 de marzo este mes en exactamente dos semanas ya lo tengo descarga ya lo tengo perdón precomprado porque el más de p3 le jugué como unas 100 horas más o menos fácilmente y tengo muchísimas ganas de ver cómo va a ser el más efe andrómeda cómo va a correr todo cómo se va a ver qué vamos a poder hacer etcétera 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 que vamos a hacer en el canal cómo lo vas a cómo piensas hacerlo bueno sencillo estaba pensando por el momento hacer un hacer una serie del más de fec andrómeda sé que es un juego largo sé que es un juego complicado pero va a ser una serie totalmente de relax un par de vídeos a la semana estando explorando un poco el espacio explorando un poco las misiones secundarias leyendo un poquito de información sobre x o y yo soy un amante de la ciencia ficción así que para mí es un juego que necesito subir al canal así que bueno bueno eso lo vamos a tener canal aún no sé si lo vamos a hacer en directo o si lo vamos a jugar por episodio probablemente lo hagan episodio para evitar spoilers de algún troll o cosas así raras que siempre me pasan a así que probablemente lo hagamos en serie un episodio un episodio diario cada cuántos días para cada tres días cada dos días algo así ya veremos cómo lo hacemos la verdad porque me gustaría poder jugar un poquito ahí muero pero no importa chicos porque vamos a jugar otra partida y por lo menos la segunda partida ganamos el segundo boss así que no está nada mal hace mucho tiempo que no jugaba eso así que está más salió mejor de lo que esperaba la partida de verdad así que ya les diga esos que hacen chicos y si quieren alguna si tienen algún consejo sobre cómo quieren que suba el más de andrómeda yo hemos suelo en directo porque así lo vemos gente yo hemos vuelo en serie porque así la gente le gusta más de internet y demás lo que sea pero poner los comentarios y ya veremos qué hacemos otra vista que quiero mencionar es sobre una serie nueva que voy a traer al canal se llama todo de la serie d se trata de la serie de más efectos andrómeda que la verdad me parece que va a ser uno de los más cerca andrómeda sólo acabo de decir yo como que dices loco bueno adicional a la serie de más efectos andrómeda claro que sí voy a subir una serie hardcore de un torn ahora que sale el mapa de hawaii que es uno de los mapas más hermosos que he visto en mucho tiempo creo que es hora de volver a hacer una serie hardcore hace mucho tiempo que hice una empezando el canal una serie hardcore que tiene de requisitos esta serie va a ser una serie en un jugador no va a ser un servidor va a ser jugando yo solo e porque lo voy a hacer este modo porque ya le explicaré voy a hacer los primeros episodios en una serie solo porque quiero probar quiero ponerme al día con los crasteos nuevos con todas esas cosas nuevas porque hace mucho tiempo que no juego on turn en plan ya saben una casa buscar hacer crasteo construir la casa construir las armas construir lo que sea construir bla 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 construir trampas bla bla no he hecho hace no he hecho todo eso hace mucho tiempo así que como hicimos con ar en su momento jugaremos un rato en jugaremos un par episodios 5 4 3 episodios en el modo un jugador y luego ya nos iremos a un servidor hardcore que estoy buscando todavía aún no lo he encontrado pero cuando lo encuentre pues ya veremos cómo lo hacemos porque la verdad es que me preocupa un poco el hecho de hacerlo en un servidor así hardcore y todo eso pero ya ya lo veremos la serie dentro de eso va a empezar antes de que acabe el mes probablemente para la semana del 20 bueno quizás antes que las empiece antes de la serie de andrómeda probablemente otra cosita que quiero mencionarles bueno estas son dos cositas ahora es que en la descripción tienen abajo en la descripción tienen dos links que lo llevarán a dos encuestas que tengo corriendo en estrope el la primera encuesta es para qué día de los fines de semana prefieren directo viernes sábado o domingo cuál les gustaría más y la otra sería el horario para los vídeos durante la semana estado como no sé si alguno se han dado cuenta probablemente si ya se han dado cuenta de una persona me lo han comentado este durante la semana he estado cambiando de horas a los vídeos que estoy subiendo lo estoy subiendo a las ocho de la mañana o a las diez de la mañana a las tres de la tarde a las cuatro de la tarde a las cinco de la tarde buscando a la hora que más les convenga a ustedes para verlo a la hora en que ustedes salgan de la universidad ustedes salgan de clases ustedes estén libres de lo que sea estoy intentando buscar el mejor horario para que ustedes puedan ver el vídeo acabadito de salir del horno y no tengan que estar buscando en el canal y todo sino que les salga en la feed como no tengo muy muy claro todavía a qué hora es la mejor para que ustedes lo vean pues me parece que lo lo que voy a hacer es intentar subir los vídeos este vídeo lo subiré temprano en la mañana y le daré promo en el canal y todo para que la gente lo vea y van a poder ver y escoger tanto los días que les gustaría que fueran los directos pues voy a poner opciones tranquilo puede ser o viernes sábado domingo puede ser el viernes y domingo sábado y domingo viernes y viernes y sábado cosas y voy a intentar hacer directos dos días del fin de semana o sea o viernes y sábado o viernes y domingo o lo que sea y en la otra ya lo saben chicos es el horario de los vídeos para ver si les gusta que suba el vídeo por la mañana o si quieren que suba los vídeos por la tarde o noche dependiendo de cómo les gusta pues ya ya escoger el horario a partir de la semana que viene qué más cosas tengo que comentarles tengo que comentar también que estoy considerando a abrir un service de un turn un servidor de un turn otra vez como ya tuvimos uno en un momento un servidor con kit y todo eso para que la gente pueda jugar un ratito para que yo pueda jugar en mi propio servidor y si veo a alguien trolleando lo que sea un hacker lo que sea lo reposo lo baneo del servidor y ya está cosas así tengo muchas ideas de para ese servidor pero aún obviamente pues como todos saben yo tengo un trabajo en la universidad porque yo no puedo pagar todo con youtube obviamente y con youtube prácticamente no puedo pagarme nada así que pues todo tiene que salir de mi bolsillo así que bueno eso me va a tomar un poco de trabajo también estaba pensando hacer algún tipo de sistema de donación para que las personas que quieran apoyar al server reciban algún kit tampoco super op pero bueno que por lo menos me ayuden y que salgan en el canal como que ayudaron a crear el servidor y cosas así aún están veremos aún estoy aún es un proyecto es es algo que estoy considerando porque la vez anterior duró el servidor unos dos meses y lo tuve que quitar porque me quedé sin dinero para poder pagarlo y ahora con la universidad todo eso ya saben problemas técnicos pero bueno eso no es problema hay varias cositas más que quiero comentar como lo que sería el hecho de que estoy viendo mucho apoyo a los directos y es algo que me gusta muchísimo la verdad que no esperaba tanto apoyo en los últimos directos hemos tenido cerca de 50 personas 40 30 personas a la vez viendo el directo pasándola bien hablando entre nosotros compartiendo la comunidad la comunidad me está encantando todo lo están pasando muy bien he visto muy buena relación entre las personas y entre las personas y todos la verdad los he visto muy contentos disfrutando del vídeo disfrutando de del directo pasándola bien muchos de mis suscriptores ya se conocen y se se hablan entre sí tienen sus propios chistes internos y cosas así así que la verdad que me gusta mucho cómo está el canal ahora mismo la verdad que soy súper 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 contento con eso y solamente quiero recordarles a todos chicos que de verdad es para mí un placer hacerlos reír y hacerlos disfrutar hoy se suponía que iba a subir un vídeo de un turn sobre cómo arreglar algunos crash algunos bugs y unas cosas raras pero no he podido hacerlo porque no aún no tengo suficientes soluciones para los problemas y aún hay problemas que aún tengo que investigar así que hasta que no hasta que no tenga algunas soluciones a los problemas prefiero no subir un vídeo corto de 5 minutos que solamente ayuda a varias personas y prefiero subir uno de 10 minutos o 15 minutos que ayude a muchas personas y que les sirva a tus a ti a tus amigos a tus primos a guardar verbo esa es la idea que tengo así que por el momento prefiero no subir el vídeo y ya esperar a que y ya esperaré a que sea un poquito más tenga un poquito más de soluciones un poquito más de información sobre los bugs sobre los crash y sobre lo que está pasando para poder traerse al canal sin problema alguno así que nada chicos yo me voy a ir despidiendo lo voy a dejar aquí cojo la jeringuilla y aquí como saben el llamo siempre se la juega el llamo por eso es que muere siempre y que lo que va a ser el llamo pues el llamo va a coger el fiel shot y el brinston ya lo saben estoy muy loco la verdad que esto es que estaba bien loco llamo pero bueno chicos de vela como siempre les digo muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado del vídeo espero que lo hayan pasado muy pero que muy bien ya ven estaba ahí decidiendo si coger o no cogerlo pero es líder brinston hay que cogerlo siempre así que de vela chicos muchísimas gracias a todos por el apoyo como siempre espero que hayan disfrutado este vídeo es un vídeo un poquito más corto solamente quería anunciar un par de cosas recuerda las encuestas en la descripción espero que hayan pasado muy bien que hayan disfrutado si tienen alguna pregunta algún comentario o algo que me quieran decir sólo tienen que dejarlo en los comentarios y hasta el próximo vídeo adiós